Hola a todos mis amigos de un poquito de Orlando y bueno estamos aquí en una tienda muy popular que se llama Oxxo y siempre tienen todo, siempre tienen lo que se necesita para el día a día, es la tiendita de la esquina se ha vuelto en la tiendita de la esquina y bueno pues el Oxxo se ha vuelto como la tienda más, una de las tiendas más populares de aquí de Monterrey y de todo el norte de México, fue fundada aquí en Monterrey esa cadena de tiendas y bueno lo que yo les, el tema que quiero hablar es porque esta cadena de tiendas es una, recargar tu celular donde puedes hacer un montón de cosas, puedes pagar tus servicios de agua, de luz y de todo entre todos estos servicios que tienen estas tiendas bueno también es, se pueden hacer envíos de dinero de Estados Unidos o de alguna otra parte del mundo hacia los mexicanos pero da la casualidad de que en estas tiendas como Oxxo siempre tienen como que un límite y bueno siempre las compañías de envíos pues a le ponen ahí cuando ustedes van a enviar dinero les ponen como que a lo máximo que puedes retirar tu o enviar de dinero a un Oxxo como este son tres mil pesos mexicanos que serían más o menos como unos 150 dólares americanos y bueno la cosa no es ese, ese no es el problema el problema es de que nunca tienen dinero entonces es una muy mala idea de que si ustedes viviendo en el extranjero quieran mandar dinero a Oxxo entonces no manden el límite los tres mil pesos mexicanos pueden mandar ustedes a lo mejor no sé, mil pesos mexicanos cientos, mil quinientos pesos mexicanos pero nunca más de eso porque nunca se los van a dar siempre les van a poner un montón de trabas siempre les van a decir que el sistema se cayó siempre hay un montón de problemas y bueno eso sucede con otros lugares como Farmacia Guadalajara y bueno un montón de situaciones que se dan y ahorita estamos tratando de conseguir el dinero y ahorita yo les muestro como nos van a dar el dinero porque supuestamente no tienen hemos venido en tres ocasiones y nos hemos topado con el mismo problema con la misma situación entonces vamos a ahorita les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta ¿quién? sí, pero bueno ¿ya agarro mi tarjeta? sí gordo no, no, no no ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? sí ¿qué es lo que se hace? no, no, no no, no no, no